Proyecto Muebles se pretendía hacer un recorderiz, porque esto ya se había trabajado de, con Proyecto Muebles hicimos un recorderiz de qué? De estructuras condicionales. Al hacer este trabajo, creo que es el único que se ha dejado abierto. En este ustedes podían trabajar interfaces gráficas, con ese J-Pane, J-Panel, podían hacer interfaces gráficas o hacer desarrollos desde consola. Este fue el proyecto que desarrollamos. En este proyecto que se pretendía trabajar, este proyecto abarca un poco más de conceptos. En este proyecto, bueno, también podrían, todavía no se ha trabajado, se podrían trabajar las estructuras condicionales. Podrían pedirle al usuario qué tipo de matriz quiere trabajar, una matriz cuadrada o no. Ahí podrían decir qué tipo de matriz quiere trabajar, si quiere cuadrada o no cuadrada, y que él ingrese las filas y columnas de la primera matriz, y que él ingrese las filas y columnas de la segunda matriz. Si no son cuadradas, si las matrices son cuadradas, tan solo que nos diga el número de filas y columnas que quiere, si no son cuadradas, para la matriz 1, si son cuadradas, que nos ingrese el número de filas y columnas para la matriz 1, y el número de filas y columnas de la matriz 2, si son cuadradas. Si no son cuadradas, deben ingresar filas de la matriz 1, columnas de la matriz 1, filas de la matriz 2, y columnas de la matriz 2. ¿Vale? Esa sería una estructura condicional. La primera. La segunda estructura condicional a manejar es en la sección del método. Podría ser una segunda estructura condicional, no en add, no en sub, no en null, sino en bit. Porque acuérdense que ustedes no pueden dividir nada entre cero. ¿Sí? Entonces ya llegaría una estructura, si el usuario ingresa en matriz 2, y dice que matriz 1 dividido en matriz 2, algún elemento de matriz 2 sea cero, ahí vamos a tener un problema. ¿Sí? Y hay que solucionar ese problema con un concepto matemático, que es cualquier número dividido entre cero, ¿qué pasa? O cero dividido entre cualquier número, ¿qué pasa? Ahí hay un concepto matemático que hay que manejar, que hay que revisar. Entonces, primero, primera estructura condicional, cuando es el manejo de comunicación bidireccional, y la segunda estructura condicional podría ser cuando las matrices se van a dividir. Estaría entre esta parte, las estructuras condicionales. Digámosle, uno romano, ¿sí? Uno romano, y entre uno romano entra uno y dos. Ahora, una segunda estructura condicional, ah no, segundo punto contemplado acá, manejado, que fue ya empezar a hacer dentro de una clase, dentro de una sola clase, dentro de una clase, empezar a manejar métodos, ¿sí? A partes, distintos métodos, ¿sí? Dentro de una clase, y en esa clase principal que manejamos, en esa clase principal, la clase principal, empezar a llamar esos métodos. Empezamos a manejar métodos, y dentro de una clase principal, digamos que en segundo punto se empezaron a manejar métodos. Y en el tercer punto, ¿sí? Que trajo este proyecto, que fue el de proyecto matriz, que se empezó a estructurar, fue que en la clase principal, empezamos a llamar los métodos, pero aquí, empezamos a enviarle, ¿sí? Y recoger, entonces, enviar información a esos métodos, y recoger la información que esos métodos nos envían desde la clase principal, desde la clase principal. El método de estructuras condicionales, segundo métodos, también estructuras condicionales que ustedes pueden empezar a integrar en ese proyecto, si lo quieren agrandar. Y ya el manejo de los métodos, el manejo de los métodos, cómo se llama un método desde una clase, y cómo se le envía y recoge la materia prima a esos métodos. Podríamos empezar a integrar este mismo proyecto, pero en distintas clases. Podemos manejarlo desde este proyecto, proyecto de matrices, ¿sí? Pero ya no una sola clase con varios métodos, sino varias clases con un método. Si hay varias clases y cada una de esas clases con un método, ¿sí? Podríamos trabajar así, distintas clases. Ese puede ser uno. Y aquí, entonces, ya estamos utilizando la librería Java Util Scanner, para que podamos exportar y observar los datos que importan desde consola, cuando el usuario teclea, ustedes puedan exportar algún medio visual con que comunicarse con el usuario. Necesitamos la librería, ¿sí? ¿De quién? La librería de la biblioteca Java, ¿sí? Nos vamos al piso, ¿sí? Ustedes van a la biblioteca en Armenia, la biblioteca que se llama, la biblioteca de la, biblioteca, ¿cómo es que se llama? Del Banco de la República. Entonces nos vamos al Banco de la República, que es Java. Entramos al piso, no sé, al área de ingenierías. Y entre el área de ingenierías estamos entrando al área de la ingeniería de sistemas, ¿sí? Scanner. Si no aparece el package, el package de ustedes, graves. Y el package como ustedes lo nombraron, ¿sí? El package como ustedes lo nombraron. Para mi caso, lo nombré, ¿cierto? De esta forma. Package Matrix Ficha Tal. Si no, desde ahí vamos graves. ¿Sí? Package. Bueno, llegamos a la clase. Y entre la clase estamos haciendo nuestro método principal, un main, que internamente tiene un vector, ¿sí? De tipo string, ¿sí? Que no está entrando datos con un arcs. Creo que este arcs todavía no lo puedo mencionar, pero ya podría decir que este es un vector. O un array de una sola dimensión. Un array de una sola dimensión que internamente no tiene nada, no está enviándole nada al main. Y el main, ¿sí? Por acá tiene un void. ¿Qué significa ese void? Que no va a retornar nada. O le podrían decir al final, al final del método, al final del método le podrían colocar un return, un return, return, punto y coma, y sale, ¿sí? Que haría bien. No está retornando nada. Podrían colocarlo así. O no. O simplemente obviar esa palabra, como quieran. ¿Bien? Bueno. Bueno. De acá yo definí un par de variables. ¿Cierto? Una variable hecha por mí y otras variables primitivas. Variables primitivas que se están usando son enteras, ¿sí? Unas enteras. De acá trabajé hartas variables porque ustedes quisieran hacer su proyecto, hacerlo crecer, desde que el usuario ingrese las filas, desde que el usuario ingrese las columnas, de matrix 1 o de matrix 2. ¿Bien? Si ustedes lo quisieran hacer crecer. ¿Bien? También acá colocamos número de columnas de resultado, filas de matrix 1, columnas de matrix 1, creo que esta no la estamos usando, filas de matrix 2 y columnas de matrix 2. ¿Cierto? Y empezamos acá en la sección definición de variables e inicialización de constantes, ¿sí? Pues definí unas matrices, unas raíces, una que era matrix 1, matrix 2 y el matrix resultado. Matrix 1 es donde vamos a un operando, operando 1, matrix 2 es operando 2, y matrix resultado es el operando resultado, el resultado, el resultado de esas operaciones. Las definimos, las matrices que fueran tipo double, tipo double, ¿vale? Para definir las matrices, ¿sí? Para definirlas, acá se les está dando el nombre, se les está dando un nombre, pero aquí se definen, acá se definirían, se les dicen que sean new, se les instancian nuevas, que sean nuevas, nuevas que, tipo double, tipo double, y les estoy dando las dimensiones que quiero que sean, ¿de cuántas dimensiones? Dos dimensiones, que tengan filas y columnas, ¿bien? ¿Y de cuánto? ¿Y de cuánto? Ah, bueno, número de filas, matrix 1 debe estar de 3, de 3 filas, matrix 1. Columnas debe ser de 3 columnas, no, 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 de 3 columnas, este, ¿vale? Esto lo pueden hacer crecer, y en vez de darle ese 3x, más adelante le pueden ingresar lo que el usuario quiera. Si él quiere que sean de tantas filas, ahí lo pueden ingresar. Si él quiere que sea de tantas filas, matrix 2, ahí le ingresa, ¿sí? Ahí ya lo pueden empezar a trabajar, eso un poquito más, si el usuario le ingresa, ¿bien? Bueno, entonces al definir matrix 1, estoy definiéndole las filas que va a tener y las columnas que va a tener matrix 1. Matrix 2 igual, lo definimos de tipo double, ¿sí? Se define el tipo de nombre de la matrix, y acá le estamos diciendo que sea double, con su tipo de filas, su cantidad de filas y su cantidad de columnas. Lo mismo es que hacemos aquí en matriz resultado, ¿bien? Si además hay que hacer esto tanto, este programa, tanto allá de matrices y filas que no sean cuadradas, que esas matrices no sean cuadradas, ya tienen que empezar a buscar algo de teoría de matemáticas, teoría de matrices, ¿sí? Para saber cuánto les dan una matriz que no sea cuadrada, distinta, la primera matriz distinta de la segunda matriz, ¿sí? Porque eso acaba de llegar esa teoría, para saber esta matriz de cuánto es, ¿bien? Bueno, yo acá definí mis índices, me gustó como, pues como, desde la definición de las variantes a mí me gusta definir todos esos índices, pero no es necesario, lo pueden hacer abajo. Cuando empecemos a recorrer con los ciclos, las filas y columnas de las determinadas matrices, determinadas, matriz 1, matriz 2, o matriz resultado, desde ahí lo podrían hacer. Bueno, entonces, yo para recorrer aquí mi matriz 1, ¿sí? Para recorrer la matriz 1, pues estoy utilizando índice 1 e índice 2, ¿cierto? Para recorrer la matriz 2, estoy utilizando índice 3 e índice 4. No sé si de pronto acá me sobre, no, sí, estoy usando índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4, ahí están, entonces, acá están todos, ¿sí? Listo. Con esto, estamos ingresando los datos desde matriz 1, estamos ingresando los datos para matriz 2, aunque si ustedes quisieran hacer como más detallado y más pulido, eso ya depende de ustedes, si lo quisieran hacer más pulido, pueden hacer esto en un método aparte, que el método sea ingresar, ¿sí? Un método que diga como ingresar matrices usuario, ingreso matriz usuario, ¿sí? Y ya solo en el método main estarían llamando, solo en el método main estarían llamando a esos métodos, el método que ingresa, el método que opera, el método que resuelve y el método que imprime, ¿sí? Esta partecita, esta partecita, se puede hacer en otro método, se podría hacer en otro método, inclusive con el trabajo que vamos a hacer ahorita, aparte de las clases, pues ustedes pueden hacer clase, ¿sí? Ingreso usuario, clase de ingreso de matrices de usuario, o el método de ingreso de matrices de usuario, esto se habría podido partir más. Acuérdense, en un programa entre más dividido está y mejor, porque cada división, pero en este caso, cada método lo puede hacer, cada programador, cada división lo podría estar haciendo, cada programador, oiga, usted dedíquese al ingreso de los datos, usted dedíquese a la operación, a hacer la operación de los datos, usted dedíquese a la operación, a las clases de solo impresión, y usted se va a dedicar a hacer, ¿qué? la integración de todos los usuarios, la integración de todo lo que están haciendo los otros programadores, en el método main, ¿sí? Están dividiendo todo por partecitas, como debería ser, ¿bien? Bueno, en el método main que yo planteé, ¿sí? Que no les dije que hicieran esto, que lo hicieran aparte, ¿sí? Pues aquí, si yo fuera a manejar esto tan solo aparte, miren que el método main se reduce lo que quiera, notablemente se reduce ese main, y ahora aquí, pues lo único que vamos a hacer es que, print, está saliendo el programa, ¿sí? Una impresión de está saliendo el programa, ¿este para qué lo colocaba? ¿Y este sí salía o no salía? Yo no recuerdo, está saliendo el programa, yo no recuerdo, oye, este sí salió o no salió, venga, le damos control F11, y ese pantalla, está saliendo el programa, si se ve o no se ve, que no me acuerdo, ¿cómo hacemos para subir la consola que la tengo en la parte? Ah, pues hagámoslo en DETECH, también en DETECH, la consola, y la sacamos afuera, listo, acá está la consola, acá está la consola, bueno, entonces la consola es esta, ingrese, a ver, ingrese en la Matrix 1, ese ingreso en la Matrix 1, ¿dónde está puesto? Ingrese en la Matrix 1, ¿dónde colocamos ese ingreso en la Matrix 1? Matrix, ¿dónde está? Ah, acá, acá está, ingrese en la Matrix 1, o sea, ¿qué está aquí? Estamos hasta ahora en esta línea, ¿sí? Después me imagino que va a salir la línea 2, ingrese en la Matrix, pero esta parte, no la estoy viendo, está saliendo el programa, no la estoy viendo, la verdad, esta parte no la estoy viendo, entonces, ingresemos, ingresemos los datos a ver, ah, debe ser esta, está saliendo del programa, ¿no? En vez de eso, está saliendo el programa, coloquemos otra cosa, no está bien, ahí sería, la suma de las matrices da, sería más bien, no está saliendo el programa, sino, la suma de las matrices da, aquí en vez de esta línea, está saliendo el programa, la suma de las matrices, o inclusive, mejor, podría ser, los operadores, los operandos, y el resultado son, más bien, los operandos, y el resultado, de las matrices, dos puntos, que haría como mejor, más mejor, menos peor, tendría mejor, control, control, otra vez volvamos a correr esto, ahí, da un control de freguencia, y arranca nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, entonces, aquí, a ver, todavía me falta, a colocar, ah, no, ¿qué pasó ahí? todavía no, listo ya, los operandos, y el resultado de las matrices, es tal cosa, este es un operando, este es otro operando, y los resultados están por acá, ahora sí, me parece como mejor, bien, bueno, ya, ya es definición, pulir, pulir el programita, sí, pulir el programita, entonces, pues, vamos a repasar esto, con esto, se recorre la matriz 1, con esto, se recorre en la matriz 2, acá hay una impresión de que, bueno, vamos a imprimir algo, se le va, para que el usuario, vea como el punto, punto aparte, el punto aparte, es este, sí, los operandos, y el resultado de la matriz, esta cosa, y aquí empezamos a llamar al método, matriz resultado, sí, que el matriz, método, no, empezamos a llamar al método, add matrix, que el método add matrix, se le envía a la materia prima, se le envía, qué elementos, los elementos matrix 1, y los elementos matrix 2, ese método add matrix, me va a retomar algo, lo que me retornó, lo pongo en matriz resultado, y eso es lo que imprime, sí, en este pedacito, este pedacito, pueden hacer un condicional, sí, donde le pregunten al usuario, qué quiere hacer, sumar, restar, multiplicar, dividir, se pone acá, hacer un condicional, donde le pregunten, al usuario, qué operación quiere hacer, y dependiendo de ese condicional, dependiendo de lo que él responda, pues van a hacer, o esta, o van a hacer, o dip, o van a hacer sub, o van a hacer mult, sí, hoy podrían traer el método, ¿qué? sub, o pueden traer el método, mult, o pueden traer el método dip, pero ojo con dip, cuando hagan el método dip, tienen que hacer un condicional, para los de los ceros, ¿bien? bueno, pero esto ya queda trabajo, para ustedes, y listo, estoy llamando tan solo, a add matrix, sí, cuando llamo add matrix, sí, después hice otro método, para imprimir matrix, y a imprimir matrix, ¿qué le tengo que enviar? tengo que enviarle a matrix 1, para que la imprima, tengo que enviarle a matrix 2, que ingresó el usuario, y tengo que enviar, lo que está llegando, el resultado de la operación, sea suma, resta, multiplicación, adición, lo que sea, ¿sí? si llega sum, si llega resta, ¿entra a dónde? ¿a qué variable va a entrar? entra, a la variable, matrix de resultado, si fuera, resta, no, no quiero hacer resta, que el usuario les dijo, no, quiero es hacer multiplicación, ah bueno, multiplicación, ¿a qué variable va a llegar? matrix de resultado, ¿sí? no, que quiero, que el usuario, no ustedes, el usuario, quiere, hacer, ¿qué? la otra, ¿cuál me falta? multiplicación, división, con sus respectivos, con sus respectivos, condicionales, por si es cero, el elemento que se está trabajando, ah bueno, y eso a dónde llega, a matrix de resultado, el que sea, el que sea, ¿sí? el que sea va a llegar a matriz de resultado, y este resultado, se debe enviar al método, imprimir matrix, proyectos, a ver aquí, file, new project, java, java application, next, y acá, el nombre del proyecto, y un piso, matrix, de un piso, atzi, no, atzi, con mayúscula, atzi, guión piso, 2144338, listo, compañía, identificador de la compañía, opam06.com, punto com, ¿será que así si coge bien? listo, piso, 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 package, ah, me está cogiendo de una vez este package, no, el package, no quiero que me lo coloque así, el package, entonces el package, lo vamos a colocar que sea, igualito, acá el package, va a ser, todo en minúscula, package, package, guión piso, matrix, guión piso, atzi, guión piso, 2144338, listo, ya tengo el package, finish, finish, veamos donde me lo creo, debe ser este, que tiene acá, ah, es que este ya lo había creado, ¿qué? esto ya lo había, proyecto matrix, ¿cuál es? es este, no este, esto ya es otro proyecto, no, esto no, es este, este proyecto, matrix, si, 2144338, entonces, surf package, abramos el, 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 pero no esta parte, entonces, abramos esta partecita, listo, aquí, mírenlo, esta parte, frente a esta parte, entonces, ¿dónde está la otra parte, proyecto matrix, que el, el ID es lo indistinto, lo importante es, es el, es el, es el concepto, ¿sí? el ID no es lo importante, es ya con lo que ustedes van, como, como teniendo una comodidad, inclusive, debíamos hacer un trabajo sin ID, hacer programas sin ID también, proyecto matrix ficha 2144338, ahí está igual, mírenlo, proyecto, esto, cerrémoslo, cerremos por aquí esto, ya, ahora sí, proyecto matrix 2144338, mire, mismo, no, este no es, es este, proyecto matrix A1144338, que es este, listo, lo único que cambia es este carpeta, surf package, CRP, ya, que es el paquete, surf package, la carpeta fuente de paquetes, surf package, ¿sí? como la carpetica de los paquetes, ahí pueden meter varios paquetes, ah, bueno, que dentro de ese paquete, debe haber un package matrix A1144338, mírenlo, acá está, package matrix A1144338, bien, hasta ahí vamos, y de ahí en adelante, ¿qué hago? crear una clase, clic derecho, clic derecho, new, y abaclás, una clase que se va a llamar, ¿cómo? una clase que se va a llamar, clase, guión piso matrix, guión piso A1144338, guión piso 2144338, ¿sí o no? a ver, ¿está bien o no está bien? clase, matrix, A1144338, está bien, en donde va a estar integrada con el proyecto, ¿sí? y con este paquete, sale, finish, finish, bien, ya está nuestro finish, sale, bueno, entonces, vamos a quitar toda esta ley, entonces, entonces, es proyecto, matrix, no así, entonces, acá lo voy a señalar, clic derecho, y por acá va a haber algo que agarre, factor, ¿sí? room, set, o rename, ¿qué va a hacer esta vaina? ¿cambiar qué? para hacerlo de acuerdo a este, que estaba haciendo, era proyecto matrix, o sea, olvídense en el, lo que les acabé de enviar, olvídense en el whatsapp, esta vaina que les envié, este no es, lo voy a ahorrar, esa vaina no es, esto no es, señores, esto no es, esto olvídense, debe ser, es, es este, debe ser, así debería estar, bueno, aunque, pues, si ustedes quieren también, pueden llamarlo distinto, eso, eso no, eso no, no pone ni, ni, ni quita, ¿sí? pero sí que tengan una metodología de programación, bien, que, que ya es como bien estricta, una metodología de programación bien estricta, ¿listo? Siendo así, entonces, siendo así, era, proyecto matrix, ¿cierto? Picha, ficha, ficha, en vez de ATSI, ficha, 21, 44, 3, 38, ahora sí que hacen, ¿sí? Acá, entonces, ah, pero yo tengo, ya creo, uno he hecho de arriba, ¿o qué? Sí, yo ya tenía uno he hecho, ¿y ahora qué hacemos acá? ¿Cuál estoy trabajando con? No, esto ahí no, borrémoslo, porque si no, yo me estoy enredando, delete, borrar ese proyecto, yes, aquí, estará abierto, ciérrelo, y este también borrémoslo, que no sé cuál es cuál, entonces borrémoslo, y arranquemos desde un principio, a ver, no tengo más aquí, no hay más, no hay más, arranquemos desde un principio, New Project Java, Java Application, Next, entonces, en vez de esto, va a ser el nombre del proyecto, ahora sí colóquelo bien, proyecto, guión piso, matrix, guión piso, fija, guión piso, 21, 44, 3, 38, este proyecto ya lo tengo, está por ahí, cancelar, está por ahí, este proyecto en Java, proyectos, no sé dónde lo tengo, pero este ya está hecho, proyectos, venga, lo borro, no me voy a quedar con las ganas, lo voy a borrar, entonces, me voy a este equipo, me voy a, ahí, C, usuarios, en usuario está en Miguel, y creo que esa carpetita, está en documentos, Medins Projects, y acá, no me voy a quedar con las ganas, de lo borré, este Medins Project, ya no sé qué, y también borremos ese Medins Projects, que no es Medins Solo, listo, ya, ahora sí creería que lo puedo hacer, New Project, Java Win, Java Project, y acá, a ver cómo se va a llamar, se va a llamar, proyecto, guión piso, matrix, guión piso, ficha, guión piso, 21, 34, 3, 38, está bien, sí, ya, listo, entonces, bueno, mi identificador, mi dominio, que es mi dominio, y el package, ojo con ese package, el package que sea igualito, el package va a ser, package, package, matrix, guión piso, ficha, que es mi ficha, ficha, porque ficha la está tomando con minúscula, ficha, ficha, a ver, el package, cómo lo colocamos con el mayúscula, así igual, ya, sale, 1, 44, 3, 38, ya, bueno, esto de pronto, puede ser indistinto, también puede ser que, es como ganas de, de que sea muy igualito, no, pues, ya como lo tengan, pero de acuerdo a eso, tienen que seguir su metodología de árbol de trabajo, si no la van embarrando ahí, ojo con eso, si llegan a tener, no, que lo colocaron con F minúscula, listo, pueden hacerlo, pero ojo con eso, que en su árbol, en su árbol del explorador, porque si no, ahí ya vamos embarrando las cosas, después para llamar los métodos, llamar las clases, bien, bueno, ahí me lo está creando, hasta ahora, qué pena muchachos, hasta ahora me está creando esto, si, pero ahorita les voy a hacer una trampa, coger todo el código y ponerlo, para adelantarme un poquito, si, en sur package, ya tengo mi proyecto, mi paquete, mi package, y acá, voy a hacer una nueva, clase, llama clase, que mi clase, como la coloqué, mi clase es, clase, guión piso, matrix, guión piso, ficha, guión piso, 21, 44, 338, cierto, a ver, clase, matrix, clase, matrix, ficha, 21, 4, 44, 338, bueno, vamos a ver si sale, bien, listo, quitemos toda esta basura, quitemos toda esta basura, sí, parque, esto es lo que voy a dejar, primero, en la línea 3, se está importando una librería, sí, entonces, en la línea 3, se está importando una librería, ya está importada, me está diciendo, ahí me está saliendo, y me está saliendo en amarillo, me está diciendo, que no lo estoy utilizando, está bien, que usted está importando esta librería, usted se fue hasta la biblioteca, pero no está sacando ningún libro, no está haciendo nada, está gastando la plata del bus, que usted puede ir a la biblioteca, y no va a hacer nada de uso, le aconsejamos, que si va a la biblioteca, use algo, eso no es un error, eso no es un error, acaba de recalcar, sí, listo, bien, no hay problema, hasta ahora, no hay problema, no la estoy usando, bien, entonces, dejémoslo aquí abajo, y ahora sí, copiamos toda esta vaina, a ver si sí, copiamos hasta acá, control C, y veamos, si no lo va, tenemos un problema por acá, ¿qué dice la trampa? Acá, al principio, no le estoy dejando espacio, y al final, tampoco le estoy dejando espacio, si al final, si le dejé un espacio, no, entonces, aquí, vamos a ver, aquí, acá, y esto es, y aquí, acá no hay espacio, listo, guardemos, no me acuerdo, que es como mando, control C también, control C, ya se guardó todo, y, pues, yo creo que ahí está dispuesto este proyecto, listo, de pronto no me gustó, pues, no sé si los tabs se están manejando bien acá, tabs, tabs, bueno, puede ser, sí, los tabs como que se copiaron bien, también están los tabs, sí, como que la línea de los tabs está viéndose bien, acá, cerremos este, ¿qué más? cerremos este, cerremos este, listo, y sigamos con la explicación, entonces, en este momento, les dije, nadie me respondió en chat, que main, no se iba a trabajar, listo, main, hago ya, caso, escrito, no, caso escrito, que ya se entendió el main, voy a empezar, a trabajar, a matrix, vamos a empezar a trabajar a matrix, ¿vale? listo, este también, no sé si se pudiera hacer un detach, clic derecho, no, acá no, hoy, que hice, y ahí que hice, que hice, no sé, por tratar de hacer un detach, cogerlo y sacar todo ese panel, no sé, que fue lo que hice, bueno, debe estar aquí en projects, debe estar este, listo, clic derecho, no sé si se pudiera, float, debe ser un float, o un detach en el otro lado, mírela, acá está, ¿vale? aquí está, minimizamos esta vaina, entonces este es netmin, este es netmin, y este es, ¿y este quién es? y este es eclipse, eclipse, y frente a netmin, ¿dónde está netmin? netmin, ¿dónde está? aquí está netmin, está, derecha, netmin, izquierda, eclipse, bueno, entonces, el main, cierra, el main, cierra, y abre, a matrix, y solo, empiezo a enfatizar, a matrix, desde eclipse, con control más más, me sirve ese, me gusta, me gusta mucho, porque puedo hacer zoom, desde netmin, y vamos a ver, si sirve control más más, porque yo no sé, si le doy control más más, me coge otro comando, control z, eso no es otro comando, control, de pronto es otro, otro comando, entonces, me toca como se hace la lupa acá, puede tener un comando, para hacer lupa, que no sé cuál será, puede tener un comando, para hacer lupa, bueno, acá, derecha, en admins, izquierda, clefes, entonces, bueno, desde admins, bueno, está un poquito acá, desgustado las alineaciones, no hay problema, por eso, número de filas, entonces, explicación, viene la explicación de altmatrix, vuelvo y reitero, altmatrix, voy a trabajar filas, y columnas, vuelvo a trabajar las filas y columnas, ¿para qué? ¿sí? Creo que este filas y columnas que estaban trabajando, era para la matriz resultado, para la matriz resultado, ¿sí? Podrían colocarlo para hacer más específicos resultados, yo empiezo resultados, ¿sí? Pueden hacerlo más específicos así, yo creo que en este momento no lo trabajé, porque este, solo me va a recorrer unas filas y columnas, de un solo for, que me está recorriendo, que me está recorriendo, pilas y columnas, para las tres matrices al tiempo, para, matriz, 1, matriz 2, y matriz 3, ¿sí? Por eso no quise como decir, tan detallista ahí, si quieren ser detallista, listo, perfecto, bueno, al trabajar el método addmatrix, al trabajar el método addmatrix, primero, le estoy diciendo que me va a devolver algo, tipo double, si observamos en el main, ahí le estamos diciendo que va a ser void, ¿sí? Entonces acá le vamos a decir que sea void, ¿sí? Control más más, va a hacerlo como acá más grande, ¿bien? Miren, el método addmatrix, devuelve algo, double, si va a devolver algo de tipo double, va a devolver algo de tipo double, el método main, miren que no, es un void, no devuelve nada, ¿sí? No devuelve nada, y es el más importante, el main, para Java Escritorio, ¿bien? Bueno, entonces, ya estoy diciéndole, me va a devolver algo, o sea que necesito que esto retorne algo, una variable, me debe retornar una variable, y esa variable debe ser de qué tipo, mírelo, ahí le estoy diciendo ahí arribita, acá le dice, double, debe ser de tipo double, ¿por qué? Porque usted acá la declaró, que era de tipo double, y más que double, que era una matriz, ¿de cuántas dimensiones? una y dos dimensiones, a ver, veamos acá, ¿qué acaba de aparecer ahorita? Yo no sé cómo dice, para que me aparejera, ¿cómo es que acá? Yo no sé, acá, ahorita le hice algo, y salió ahí, salió, salió que estaba compuesta esta vaina, a ver, no sé qué le hice ahí, para que me saliera esta vaina, mírelo, ahí está, obsérvense bien, ¿lo están viendo alguien que me retorne el sonido? Porque, hay veces que uno, que queda dando formación, y no sé si estoy en la formación, ¿sí? Entonces, miren, ahí arribita se ve double resultado, ¿sí? O sea, resultado, es definida como qué, por acá la definimos, acá, ¿sí? Por acá la definimos, resultado, resultado, se definió, de tipo double, como matrix, de dos dimensiones, como matrix, de dos dimensiones, ¿por qué? Porque usted arriba, está obligando, que la matrix, devuelva algo, tipo double, ah, mírelo, double, double, con dos dimensiones, con una variable de dos dimensiones, listo, ahí está, ahí está definida, por eso acá, ya le estoy pudiendo decir, que retorne algo, sí, yo esto, miren, si yo esto, lo dejo comentariado, ¿qué pasa? hombre, acá falta algo, esto debe retornar algo, mírelo, esto debe retornar algo, señor, ahí le, él nos dice, mire, debe retornarnos algo, ¿sí? Bueno, esto se va cogiendo con la práctica, ah, bueno, listo, ahí vamos haciéndole práctica, la idea es practicar, equivocarse, es equivocarse, acá no hay más que, es equivocarse, bueno, ya hicimos entonces una variable de resultado, arriba, ahí hemos definido unas filas y columnas, para que los, un solo form, nos recorra, las filas de Matrix 1, las filas de Matrix 2, y las filas de resultado, ¿sí? por eso, Ad Matrix tiene materia prima, ¿quién? La materia prima de Ad Matrix, ¿quién es? M1, Matrix 1, y Matrix 2, ¿sí? Que cuando ustedes están sentados, en la, en la, en la sala comedor de su, de su apartamento, ustedes dicen, yo quiero un ajíaco, pero cuando el chef se va a la cocina, les dicen a todos los que están en la cocina, hombre, háganme un caldo de papas, ¿sí? Los renombran, ¿sí? Y es la misma vaina, y es lo mismo, un caldo de papas, es un ajíaco, ¿sí? Con unos ciertos ingredientes, lo que ustedes sí deben saber, es que, cuando van a definir el método, necesitan que estos ingredientes se los den, los pueden renombrar como quieran, que ustedes van a decirle, en vez de un huevo, yo no sé, un etch, ¿cómo es que se dice en inglés? Ech, huevo es, etch, o en, yo no sé, o en francés le dan otro nombre al huevo, o en chino otro nombre, ¿sí? Que Windows, Windows en español, ventana, en portugués, no sé cómo, ah, garota, entonces, no, que en español, joven, jovencita, que en portugués, garota, que en inglés, girl, se le dice a girl ya una jovencita, girl, 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 ¿sí? Lo renombran distinto, es un nombre distinto, y normalmente, se debería trabajar con ese estándar, que el método, lo renombre, que el método, lo renombre, porque si le colocan el mismo nombre, está renombrándose, así sea el mismo nombre, se está renombrando, ¿bien? Bueno, entonces aquí estamos trayendo, la materia prima, la materia prima, para que el método, si haga, algo, haga una función, y una función es, una función que es, yo le expliqué, en el tablero, ¿se acuerdan en el tablero? Me toca buscar el tablero, no sé dónde lo tenga, tablero, tablero, ¿dónde lo metí? Tablero, bueno, abramos acá un tablerito, ¿se acuerdan en el tablero? Por aquí en el tablero, explicamos, esa vaina, explicamos, a ver dónde fue, que los métodos, los métodos, los métodos, es como una función, ah, mírela, acá, acá, es una función, la función, función tiene algo que entra, ¿sí? Y algo que sale, ¿sí? O sea, debe tener una herramienta, debe tener una materia prima para entrar, la cajita hace, 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 un proceso, y el proceso, nos da una salida, o varias salidas, es decir que, esta cajita que hace un proceso, puede tener una entrada, o múltiples entradas, ¿vale? Ahí le explicamos en el tablero, método, es una función, y necesita materia prima, porque si no, esa vaina, esto es una máquina, que si ustedes a la máquina, no le meten, el maicito, no va a hacer arepas, si ustedes, eso es una máquina, si la máquina, no tiene materia prima, no va a hacer arepas, no, no señores, no estos métodos, también ustedes pueden trabajar un método sin materia prima, el método también puede trabajar sin materia prima, y acá pueden, dentro del método, pueden estar pidiendo la materia prima, o sea que no necesariamente, tiene que estar llegando la materia prima acá, no, ahí creo que se habla en un carretazo, ustedes pueden, si necesitan materia prima, pero la pueden pedir dentro del método, pueden estar pidiéndola dentro del método, perfectamente, si, bueno, listo, ya tenemos nuestra materia prima, si, ya tenemos una variable, que es la que se debe a volver, cierto, por acá también tengo otra de las variables, para recorrer el for, si, a mí me gustaría de pronto, más adelante, cuando aprendamos a sacar clase, a sacar como un, la otra sesión que se va a hacer, que son dos, lo que explica en el tablero, lo que se hace en la otra clase, coger todo este código, que esto está repitiéndose, y repitiéndose, y repitiéndose, y sacarlo como una clase aparte, si, y tan solo llamarla, mandándole a esa clase, lo que se debe a hacer, por cada método, si, miren que esto se repite en todo lado, esto se está repitiendo, era lo que quería que ustedes te agujeran, se repite como mucho, si, que es que, es hacer un ciclo, para recorrer filas y columnas, bien, bueno, estamos sacando otra vez, el ciclo, con otros índices, dentro de este método, también los nombré, índice 1, 2, 3 y 4, si, renombrados, son distintos, del método main, que también se, en el main está, índice 1, 2, 3 y 4, pero en este índice 1 y 2, van a recorrer filas, y columnas, índice 3 y 4, van a recorrer filas y columnas, la otra matrix, bien, aunque creo que acá no utilizo 3 y 4, o sea que acá puedo borrar 3 y 4, cierto, si acá me voy a estar diciendo, señor, usted no está interesado, ah, entonces, pues si quisieran, empecemos a limpiar esa vaina, 3 y 4, no, no lo necesitan, si quisieran, no lo necesitamos, por acá me está diciendo también que, al número de columnas no se usa nunca, ni filas, en serio, eso no lo, sí, acá está usándose, el número de filas acá se está usando, no, acá si no me puede decir que, la variable nunca se está usando, no señor, el número de filas no se está usando acá, sí, y el número de columnas se está usando acá también, me estoy diciendo, no, la variable designada no está en uso, no sé por qué, si acá sí está en uso, bueno, no sé ahí, el número de filas y columnas, el que sí creo que no se usa es 3 y 4, 3 y 4 lo podríamos limpiar, bien, bueno, listo, acá entonces vamos en el add matrix, después de las matrix, coloque acá dos espacios, o sea, acá están estos dos espacios, ¿cierto? dos espacios, y, ¿qué empezamos a recorrer? 3 recorridas en filas y columnas, ¿de quién? ¿de? ¿de quién? de la matriz resultado que acá era renom, que acá la, 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 no, hice una variable que era result, ¿sí? de la variable result, que es tipo double, matrix, de dos dimensiones, y a esa se le está asignando la suma de dos matrices, y de matrix 1 y matrix 2, o acá renombradas, que es M1 add, y M2 add, que están siendo recorridas por índice 1 y índice 2, como son matrices cuadradas, iguales, puede estar haciendo esa de utilizar los mismos índices, si no, ahí se les empieza a complicar el, el cuento, no basta, de pronto no, así, no, sí, si las matrices no fueran cuadradas y distintas, ahí ya tienen que empezar a, a hacer bien este manejo, de los índices, es que el molino va a hacer algo, ¿qué va a hacer? va a sacar, una materia prima, que venga en estado sólido, y la va a entregar, no en estado líquido, sino la va a entregar molida, esa es la función, esa es la función de esto, ¿sí? esa es la función de esto, esa es la función, ahora, esto necesita una entrada, si esto no tiene una entrada, no hay más que hacer, esto necesita una entrada, nuestro molino, necesita una materia prima que entre, o la materia prima, la puedes entrar, ¿sí? desde afuera, puede entrar de la función, o puede, también entrar, desde adentro, de la función, cualquiera de las dos, yo diría que lo mejor, es como traerla, desde afuera, aunque, hay casos, en los que usted necesita, estar pidiendo también, la materia prima, dentro de la función, yo diría que es mejor, que desde afuera, envíe, ¿qué? pues envíe, por ejemplo, el maíz pira, para el tamal centrafereño, ¿cuál es la salida? si no tienes esto, no vas a tener tu salida, la parte más importante del molino, es esta partecita, que nos va a hacer la suma, no, que no están en ad, ad sub, sino estamos en mul, bueno, entonces multiplicación, que no estamos en mul, estamos en división, ah, bueno, división, y de ahí para adelante, lo que quiera, logaritmo, por ahora, la operación es suma, ¿listo? entonces diría que la parte más importante, de ese molino, es esto, entonces necesitamos como un ciclo, una estructura de ciclo, para que recorra, las matrices, ¿cierto? necesitamos, una estructura de ciclos, ¿sí? el molino, es esta baña, ese es el molino, ese es el molino, ¿sí? y el molino, esto es lo más importante, lo que hace, pero es que para el molino, ¿sí? tiene que llegar materia prima, ¿bien? si no entra el maíz, o sea, por aquí, o dentro de la función, pues esto no va a servir para nada, ¿listo? o sea que, en este caso, en este caso, el maíz, está entrando desde afuera, miren, está entrando desde acá, este maíz, está entrando desde afuera, que lo está enviando, ¿quién? el método principal, main, este señor no lo envía, ¿bien? este, es el maíz enviado desde afuera, desde acá, ¿sí? desde aquí, ahora, ustedes habían podido hacer otra cosa, desde adentro, haber pedido el maíz, o sea, que lo que dice en el main, de pedir al usuario, señor usuario, me da matrix 1, señor usuario, me da matrix 2, lo que habíamos podido hacer desde acá, desde aquí adentro, pero la idea es como dejar organizado, método por, método dividido, cosa por cosa, cosa por cosa, es decir, ¿qué va a hacer esta función? moler, no debe hacer más, debe moler, para hacer un tamal, bueno, hay que meterlo en una estufa, hay que envolver esa vaina, que hay que meterle, yo qué sé, aceite, en fin, hasta ahora, lo que estamos haciendo es molerlo, o sea, que la función en sí, se llamaría moler, ¿sí? Este caso, lo único que hace esto es sumar, pero, para recorrer una matrix, ¿cierto? Lo habían podido pedir las matrices aquí, ¿sí? Pero me gusta todo parte por parte, parte por parte, entonces, en el método, en el método, hay que recorrer unas matrices, la materia prima, el peto, que el peto está llegando de dónde, del main, esta materia prima llega de otro lado, de otro método, o no sé cuál método sea, si ustedes pueden decirles, programadores, miren, a ustedes les vamos a enviar, esta materia prima, y usted encárguese, de hacer, con esta materia prima, la función, que sea, trigonometría, hacer, no, trigonometría no, coloquemosle hacer una raíz, una raíz, la raíz de qué, la raíz, de la matriz 2, va a ser, de la matriz, va a ser la raíz de la matriz 1, si, por ejemplo, si en la matriz 2, le está llegando 2, entonces, va a ser la raíz cuadrada, de lo que esté, en el método 1, puede ser así, si, una raíz, no, que, que debe ser un exponencial, bueno, lo que esté llegando, esta es la materia prima, es nuestra materia prima, que nos la envían, desde afuera, el main, la materia prima, el maíz, la está enviando el main, este señor, que ahí tengo el main, me la está enviando este señor, pero usted no puede tan solo darle más, porque como es la materia prima, en sí es una matriz, y las matrices, es de cuántas dimensiones, mira, desde aquí estás definiendo, son de dos dimensiones, esta es de dos dimensiones, el que va a retornar, y la materia prima, está llegando también, de dos dimensiones, pues hay que hacer algo, algo para qué, algo para recorrer, las filas, y las columnas, tanto de quién, de la materia prima 1, tanto de, la materia prima 2, y tanto de, la variable, que va a retornar el resultado, o sea que tenemos que, movernos en filas, y en columnas, de quién, de estas matrices, que son cada una, de dos dimensiones, desafortunadamente, aunque este programa, es un poco difícil, y complicado, afortunadamente, son matrices cuadradas, de dos dimensiones, como son de dos dimensiones, ¿cuántos forks necesito? Dos forks, para recorrer, en el primer for qué, las filas, y en el segundo for qué, las columnas, primer for, fila, segundo for, columnas, como son cuadradas, afortunadamente, pues solo lo puedo hacer, con dos índices, ¿sí? Porque, es, como había dicho, celda, celda, esta operación, cuando ustedes van a operar matrices, pueden hacerlo de muchas formas, esta operación va a ser, celda, celda, misma celda de matrix 1, con la misma celda de matrix 2, por eso, yo recorro acá, las filas, y en la fila que vaya, ¿quién? Matrix 1, debe estar en la misma fila, que vaya matrix 2, en la columna, que vaya, matrix 1, debe ir en la misma fila, en la misma columna, matrix 2, mírenlo, por eso acá ya digo, el índice 1, está el mismo, para matrix 1, y el índice 1, está el mismo, para matrix 2, o sea que las filas, las estoy garantizando, que estoy recorriendo, la misma fila, para matrix 1, y la misma fila, para matrix 2, y con este, garantizo, que la misma columna, de matrix 1, es la misma que estoy recorriendo, en matrix 2, para enviárselas, a las mismas filas, y las mismas columnas, de resultado, vamos a sumar, naranja, con naranja, para que nos den naranja, voy a sumar, morado, con morado, para que me den morado, voy a sumar verde, con verde, para que me den verde, pero, celta, hace la naranja, con naranja, la naranja, morado, con morado, la morado, verde, con verde, da verde, amarillo, con amarillo, la amarillo, agua mandina, con agua marina, la agua marina, azul, con azul, da azul, ahora, fíjense, no, compañero, el usuario no quiere que sea, quiere que sea, multiplicación, ahí está hecha, no, el usuario no quiere que sea, multiplicación, no quiere que sea, resta, ahí ya está hecha, el usuario no quiere que sea, multiplicación, multiplicación, sino división, y naranja es 11, en matrix 1, y naranja es 0, en matrix 2, ¿cuánto me va a dar el resultado, naranja? Pero lo pueden colocar así, no se puede dividir entre 0, o le pueden colocar, es un error, depende de la calculadora, o depende de la, el concepto matemático, que lo puedan integrar a su programa, pueden colocarle ahí, ¿sí? ¿Cómo es? Error, error, ¿sí? Pero es importante este, es importante que el usuario, sepa esto, error, porque si no, ¿sí? Podemos estar llegando a un error con la división, cuando, el dividendo, divisor, el dividendo, es que, es 0, cuando el dividendo es 0, bueno, quitemos ese ejemplo, porque ahí nos enredamos más, no, no hagamos ni división, hagamos multiplicación, ¿listo? entonces, entonces, 11 multiplicado entre 0, ¿cuánto da? Digamos que, 11 menos 0, ¿cuánto da? 11 menos 11 nos da, 0, pero como al profe le gusta enredar, ahora digamos, que el este sea mayor, 111, ¿cuánto da la resta? si fuera resta, estaría, menos 100, ¿y menos 100 se puede trabajar o no? Sí, porque ustedes se están trabajando, un, tipo, que es double, un tipo que es double, ¿por qué? ¿se desborda de qué? Se desborda del máximo número, que puede soportar double, por ahora, tan solo trabajémoslo, con negativos y positivos, ¿sí? No, que voy a restar 11.2, ¿sí? 11 menos 11.2, ¿cuánto da? 0.2, ¿sí? Ese programa lo debe hacer. Entonces decíamos, llega la materia prima, llega la materia prima, diga que a un molino, le llegue el maíz, los frijoles ya como precocinados, los frijoles precocinados, ¿dónde están? No así, sino como precocinaditos, ¿sí? Que va a sacar, esa vaina molida, bueno, digan que estos sean frijoles, no arroz con frijoles, estos son frijoles, la máquina, que va a sacar, llega maíz, con frijoles precocinados, va a sacar algo, ¿sí? La máquina de moler es la operación, y la materia prima, o sea, los, el peto, y los frijoles, ¿qué son? Las matrices, que están llegando desde afuera, desde otra parte, que a él, al método en sí, no le interesa de dónde llegan, sino que, se las están trayendo, ¿sí? Y él, lo que tiene que hacer es algo en esas máquinas de moler, ¿qué estamos sacando? Estamos sacando resultado, que es el resultado de hacer una operación, sumar resta, multiplicación, adición, ¿sí? De las matrices, tenemos que estar copiando, y planteando las veces, n que sean, para hacer n operaciones, en este momento, ya no tienen aspera en matriz, listo, no es matriz, vamos a hacer sub, matriz, bueno, y por ahí cierto, entonces hay algo mal nombrado, entonces acá no es m1ad, sino va a ser m1, ¿qué? Como se renombran las matrices, no va a ser m1ad, sino m1 sub, m2 sub, entonces acá que dice, m1 sub, m1 sub, m2 sub, ¿bien? y después, ya que aplicaríamos, ya listo, todo sub, salen, y no que queremos ahora, no sub, control c, control v, sino m1, listo, m1, entonces, bueno, m1, es la ventaja, de hacer las cosas, dividiendo parte por parte, que les puede servir después, para replicar, replicar, entonces m1 acá, se renombran como m1, y el otro, no sub, sino m2 mult, listo, y acá entonces, le estamos indicando ahí, fija, entonces m1 mult, ¿cierto? Y acá va a ser m1 mult. y uno mult, arriba está bien, en uno sub, ah no, acá falta algo, acá sub, también, aquí está faltando algo, sub, y acá arriba, falta algo también, sub, bien, ya, entonces la mult, mult, entonces esto es todo, m1 de quién, de multiplicación, renombrado, m1, y renombremos m2, mult. Y la operación ya se hizo, no, el operador, acá. Vámonos para abajo, vámonos para abajo, otro para abajo, que falta el de la división, que el de la división, no les voy a hacer el condicional, bien, tan solo lo voy a dejar ahí planteado, entonces el método va a ser, div, ¿cierto? entonces los que no se renombran, la materia prima que no se renombra, la materia prima está renombrada como, m1, dip, dip, y m2, dip, bien, acá entonces, que las filas, y acá las columnas, bien, por aquí que viene, por acá que viene, entonces, por acá que viene, viene uno, m1, dip, m1, dip, corriendo en filas, y corriendo en columnas, dividido, por acá un dividido, entonces, ¿de dónde se me fue? por acá un dividido, acuérdense que faltan los condicionales de la división, ¿sí? Divido entre m2, dip, ya, y sale, bien, y bueno, quería algo así planteado, pero, entonces el método main, el método main, tiene que hacer algo, o, o que el usuario lo escoja, qué operación quiere hacer, ¿sí? o ustedes, la eligen, desde el lado del programador, entonces, acá antes de esto, los operados, y el resultado de las matrices, antes de esto, ustedes tienen que, o, o hacer, que el, que el usuario, escoja, qué operación quiere, o ustedes, la ingresan, desde el código, ¿sí? para aquí, saber a quién hay que llamar, o a matrix, o a mult, o a sub, o a división, ¿bien? hay que hacer como ese pequeño cambio, entonces, ya acá tendríamos a, a, sub, mult, div, y con el main, si, estamos haciendo ya casi una calculadora, de sumar, resta, multiplicación y división, de matrices cuadradas, ¿sí? de matrices cuadradas, bien, imprimiéndolas, y, e, imprimiéndoles, perfecto, creo que acá ya no hay problemas, no hay errores, no hay, en el método main, no se ha hecho, la elección, de los distintos, operaciones, pero bueno, yo, yo creo que acá la dejaríamos ya esta, esta planteada, ahora lo que falta es explicar el método, imprimir, print, el método, print matrix, ¿cierto? bueno, entonces, a ver, ¿cómo es este cuento? add, o do, o mult, o dip, van a retornar algo, eso no, retornan algo, lo que retornan es, la, la, el resultado de la operación que se había escogido, por eso, pues, en una, le habíamos, todos tienen el mismo nombre de la variable, aunque son distintas, este result, es distinto, a este result, que apareció en mult, son diferentes, este result, es diferente, a este result, si lo ven, este result, no es este mismo result, porque están en métodos distintos, son distintos, bien, bueno, este result, este result, ¿de dónde? de la multiplicación, este result, es el de la adición, y siempre, las operaciones van a retornar algo, listo, ya, ya acá queda esto planteado, y ahora, empezamos a explicar el método de imprimir, de imprimir pantalla, si vemos en main, en main, por aquí, después de decirle, los grandos, el resultado de la matriz C, entonces, llamamos a, ¿a quién? al método, que hace la operación, la operación que quieran, se les envía la materia prima, la materia prima se le envía, y esto, se retorna y se asigna, a matriz de resultado, de tal forma, que al método de imprimir, ¿qué vamos a enviarle? pues hay que enviarle, las matrices que ingresó el usuario, más, la matriz, que está dando, el resultado, de la operación, que se haya escogido, el método que se haya escogido, que siempre va a llegar, a matriz resultado, no importa la, la operación que hagan, ¿sí? acá la tienen que, pues escoger, o de suma, resta, multiplicación, y siempre se va a asignar, a matriz resultado, eso se le envía, a imprimir pantalla, a imprimir matrix, entonces, enviamos la materia prima, la materia prima, es matrix 1, matrix 2, y matriz resultado, y que hay que hacer con eso, como dice el método, imprimirlo, vamos a imprimirlo, que ese es un método, un poco más, más denso, es un poquito más denso, expandamos esto, y démosle, para que esto crezca, bien, este método es más denso, ¿por qué? ¿por qué? porque, el que lleva la parada, va a ser siempre, la primera, la fila, la fila que hayan recorriendo, de la matrix 1, es el que lleva la parada, para mostrarle en controla, todo este proyecto, esto también nos da, una poco de fase de análisis, ¿sí? fase de análisis, yo cerré, yo lo cerré, o no cerré, esta vaina, el Excel, esperen, aquí lo cerré, acá está, aquí está el Excel, me tocó buscar por el historial, bien, entonces, yo voy a imprimir esto, ¿cómo se imprime en consola? ¿cómo se imprime en consola? para que me salga, entremos a CMD, Windows R, CMD, les van a imprimir en consola, siempre de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, hasta el final del carrer, y ahí baja, de izquierda a derecha, al final del carrer, y baja, izquierda a derecha, y, al final, el carrer, baja, bajó, 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 ¿listo? así es que nos va a imprimir esto, como nos va a imprimir esto, entonces, pues si yo imprimo a izquierda a derecha, el primero que arranca, ahí lo digo, mírelo, es este, ese es el que manda la parada, otra vez, Windows R, y mi acusora, ¿cómo era, profe? pues miren, o sea, el que manda la parada, enter, enter, miren, de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, o sea, aquel que empieza a dirigir, que es lo que se debe imprimir, ¿quién es? Este no, 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 este, este señor, ¿lo ven? Este señor es el que dice, todo lo que se debe imprimir en esta pila, y te imprime en la pila, lo que sea, o sea, que, el otro señor, que va a mandar la parada, es el de abajo, este que por ahí, este, que va a mandar la parada, ¿lo vemos? Mirenlo, a, este, ¿sí? Aquí el siguiente, que mandaría la parada, ¿cuál es el, el otro, la primera columna, de la siguiente pila? Tres, dos, uno, tres, tres, ya, este, este, esto, así es que se imprime en consola, entonces, aquí en este caso, pues, ¿quién tengo que imprimir primero? Este señor, ¿sí? Toda esta fila, después, este señor, y toda esta fila, de Matrix 1, Matrix 2, y Matrix 2, y Matrix 3, resultado, ¿bien? Ah, bueno, o sea, que el for más importante, sería este señor, este señor, el que va diciendo, la parada en las filas, cómo se va a imprimir, después de ya entender, que el índice 1, es el que me va a mandar la parada, a la hora de la imprimir, ¿sí? Entonces, voy a imprimir las columnas, todo esto son las columnas, ¿de quién? Es para colocar un igual, y para empezar a hacer espacios, entre la Matrix 2, y el resultado, esto no, pues no se me preocupen por esto, si entendemos, importante, que es que ahora, tenemos que recorrer, ¿quién? Ya que recorrimos las columnas, de Matrix 1, ya recorrimos las columnas, de Matrix 1, de toda esta vaina, se recorrió, ¿listo? Todo esto que, ya recorrimos la Matrix 2, ¿sí? Ahora, ¿quién hay que recorrer? Ahora, ¿quién hay que recorrer? Pues hay que recorrer, las columnas, de, la matriz, resultado, como la hayamos llamado, en este método, que le dijimos, que era el resto el print, ¿listo? El resto es como, para ponerlo bonito, un if y un else, para decirle, este es el más, con los espacios, para que no toque, todo que quede pegado, para que no toque pegado, ¿por qué? Porque si abrimos, la consola, si abrimos la consola, mire que, todo está, de izquierda a derecha, si usted quiere separar las cosas, pues ponga el espacio, de izquierda a derecha, si quiere separar las cosas, ponga el espacio, de izquierda a derecha, quiere separar las cosas, hay más necesidad, no, yo creo que ya no, ¿sí? Porque tenemos, tres matrices, entonces, separemos la, separemos la, ¿vale? Y, ahí, separemos la, ahí hay tres matrices, ahí hay tres matrices, ahí, ¿vale? Entonces, la otra matriz, ¿de dónde va a arrancar? Desde por aquí, ¿vale? Hasta acá, la otra matriz, ¿de dónde va a arrancar? Desde aquí, hasta acá, no, yo me pasé una, y el otro va, desde aquí, hasta acá, ahí están las, tres matrices, ¿con cuántas filas? Son dos filas hasta ahora, dos filas, y acá viene una, con otra fila, mire, ¿cierto? Otra fila, ahí estamos andando, otra fila, ya tienen, las matrices ya tienen tres filas, ¿por cuántas columnas cada una de esas son? No son matrices cuadradas, las matrices son como, como irculares, ¿sí? No son cuadraditas, ¿vale? Ahí, acaba, ya esto, ahí acabó, ¿vale? De izquierda a derecha, pero ya se ve como ordenado, por eso, estoy metiendo esta vaina, en más, de unos espacios, para que salga ordenado, no es más, acá, ¿no? Que hay unos momentos que, que ya es como, ponerlo bonito, entonces, por allá yo en los system print, system print, no print el n, porque me lo baja de línea, system print el n, me lo baja, para hacer estos espacios, para hacer este espacio, para hacer este espacio, para hacer este espacio, este espacio, para hacer este espacio, para hacer este espacio, ah, bueno, y voy a hacer la diferencia, de esta matriz, de esta matriz, de esta matrix, con esta matriz, ah, bueno, acá le voy a meter en más, bien, y por acá le vamos a meter un igual, eso es, eso es, ¿qué se llama? Ahí es, carpintería, ponerlo bonito, ponerlo fino, no es más, ¿sí? pero lo que si hay que entender aquí en el print matrix es que este font es el que manda las filas, matrix 1 es el que manda para para imprimir en las filas, que acá con esto imprimo las columnas de matrix 1 listo, ahí vamos, quietos ahí, que con esto imprimo las columnas de matrix 2 y con el de abajo imprimo las columnas de matrix resultado